hay que imaginar templos y las ruinas más importantes debajo de este techo moderno han puesto este techo moderno tejiendo esas piedras es el lugar donde cremaron el cuerpo de Julio César aquí no es el lugar donde lo mataron lo mataron en otro sitio excavaron y encontraron el lugar donde mataron Julio César la plaza se llama Plaza Argentina cerca del Panteón y Plaza La Bona ahí han excavado y han encontrado un lugar donde lo mataron esa era la plaza principal donde tenían funerales, ceremonia religiosa discurso político esa piedra de mar blanco aquí en el medio era como un podio de donde hablaba el emperador donde hacía funerales por ejemplo, el más importante el de Julio César es un lugar donde lo mataron nos reunimos con la plaza y el de Julio César